Hola amigos, siempre es un gusto encontrarme de nuevo con ustedes para trabajar un nuevo proyecto de esta nueva técnica de W Glue. En esta ocasión vamos a trabajar nuestro dije moneda. Los materiales que vamos a utilizar en este proyecto son un herraje círculo de 19 por 27 milímetros, masilla W Glue color olivín, chatón ámbar de Lian, chatón twilight de Lian, chatón golden ámbar de Lian, chatón volcano de Lian, chatón olivín de Swarovski y chatón amatista de Lian. Vamos a empezar obteniendo dos proporciones iguales de la masilla. Procedemos a revolverla hasta que quede un color homogéneo. No revolverla. Después de que el color ya hayamos obtenido un color homogéneo, está lista para empezar a trabajarla porque si la empezamos a moldear un tiempo más del debido empieza a ponerse pegajosa y vamos a desperdiciar mucha masilla porque se va a pegar en las manos y ese es material que ya no podremos utilizar. Ya que obtuvimos nuestra masilla, la vamos a adherir al dije, les recuerdo que es muy fácil de manejar, tenemos que tener las manos muy limpias para que esta no se torne pegajosa. Ella no va a quedar, al terminar la pieza, al secarse, esta se va a porcelanizar, va a tener un color brillante y va a tener una superficie más lisa. Ella no queda con estas imperfecciones, pero también hay que tener cuidado de no provocarle rasguños porque así mismo se va a secar. simplemente las huellas de los dedos que quedan ahí, estas van a desaparecer cuando la masa ya esté seca. Esta masilla comparándola con la joyería, con la alta joyería, con la joyería trabajada en metal precioso, es como una imitación al esmaltado. Los esmaltados, que los podemos elaborar con engastes, que se los puede elaborar con diferentes tonos de colores. Asimismo, la masilla W Blue es muy hermosa porque nos permite crear todo tipo de diseños. imitando, efectivamente, a una joya fina. Sobre todo porque los chatones de Swarovski vienen en presentaciones de varias tonalidades. Es un brillante muy hermoso, muy estilizado, un brillante muy fino, y así mismo nos va a dar la calidad y la exclusividad en nuestra pieza. Vamos a empezar con nuestro chatón ámbar. Este lo vamos a ubicar en el centro, con el Jiguel Picker Amatista o Jiguel Picker Azul. El Jiguel Picker viene en dos presentaciones, el azul y el rojo. El azul tiene un poco la cabecita más ancha, el rojo tiene la cabecita un poco más pequeña, para chatones pequeños. Ahora sí, vamos a tomar el chatón twilight y lo vamos a ubicar alrededor del chatón grande, del chatón ámbar. El chatón ámbar viene con una denominación de SS24, que quiere decir de 5.30 milímetros. Les recuerdo que en nuestra página van a encontrar todas las denominaciones y van a encontrar todas las referencias de los diferentes tipos de materiales. Como les decía, ahora sí voy a cambiar al Jiguel Picker Siam o al Jiguel Picker Rojo, que éste nos permite trabajar los chatones más pequeños. Tenemos que también cuidar que nuestro Jiguel Picker no se vaya a untar de masa, porque él va perdiendo esa superficie pegajosa que él tiene para tomar los chatones. Siempre mantenerlo con su tapa original. La última tendencia en cuanto a la joyería y a la moda. Hemos visto que en las últimas colecciones está manejando muchos tonos dorados, muchos tonos metalizados. El negro, que está muy presente desde la temporada anterior, sigue estando a la vanguardia. Chanel está manejando muchos tonos perlas, tonos nacarados. Asimismo está manejando mucho las perlas. Swarovski está manejando combinaciones como perlas doradas con tonos oscuros, tonos metalizados con negros. Se están utilizando también joyas muy cargadas, accesorios muy cargados. Ahora estamos viendo que ha quedado aún esa tendencia de las cadenas, que está muy presente desde la temporada pasada. En esta ocasión seguimos un patrón en círculo para organizar la figura. Hemos organizado el ámbar en el centro, el twilight alrededor del ámbar. Manejamos otro ámbar alrededor del twilight, el volcán lo manejamos como en zigzag. De ahí continuamos con el olivín y terminamos con el amatista. Vamos a poner nuestra última pieza, rellenando esos espacios que quedan vacíos, siguiendo el patrón en círculo para terminar nuestro dije moneda. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.